¡Esta es más grande! Pues atención, mirad, mirad, tenéis que decir... ¡Bi! ¡Baa! Son iguales. Crear un conejito a partir de un globo. ¿Seremos capaces? ¡Guau! Esto es muy difícil, ¿eh? Esto ya se pone interesante. Pues atención, inflamos el globo y hacemos magia. Cogemos el conejito por las orejas, cogerlo y lo metemos dentro del globo. Si cabe, repetir conmigo... ¡Bi! ¡Baa! ¡Boo! ¡Ahí está! ¡Ha salido el conejito! ¡Fuerza aplauso, por favor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias, gracias! ¿Queréis más? ¡Yo ya me iba! ¡Guau! ¡Qué público más! Bueno, se me ocurre, por favor, fuerte aplauso. Y muchísimas gracias, queridos amigos, queridas amigas. Nos veremos en muchas más ocasiones. Recordad, el mago, ti, pan, boom, de animatufiesta.com. ¡Ha sido un placer! ¡Fuerzo aplauso para vosotros!